Para mí, la mejor preparatoria sería aquella en la que encontrara un superambiente, seguridad y actividades culturales o deportivas, claro, dando por hecho la calidad académica. Me gustaría estudiar en una institución que tuviera reconocimiento a nivel nacional y me asegurara la posibilidad de insertarme con éxito en el mundo laboral, que contara con buenas instalaciones y laboratorios que me permitieran poner en práctica mis conocimientos, así como un gran ambiente universitario. Quisiera tener la oportunidad de estudiar en una institución reconocida, para tener mejores posibilidades de desarrollo laboral y de superación personal, pero sin descuidar mi trabajo y mi familia. Hoy es difícil encontrar esto a un precio acorde a nuestras posibilidades económicas. ¡Gracias!